que hay mi gente que se me va a ver con un nuevo video y estamos aquí esperando a que hablan en el mall salimos desde temprano salimos a las a las 7 y media 7 y media salimos fuimos a un una tienda a un pulguero pues como le llaman pulga pulguero no sé cómo le llaman a forma bueno acá el mes y le dicen el mes y bueno fuimos y no y pues fuimos que llegamos a las 8 más o menos un poquito antes de las 8 y pues apenas estaban poniendo los puestos así que no había nada estaba un poco vacío y después dijimos no pues que hacemos porque todas las viernes a las 10 o las 11 dijimos no pues vamos a desayunar fuimos a desayunar ahí enfrente al weekend y después donde fuimos y terminamos de desayunar nos dieron como las 9 y media y media así las 9 y luego fuimos a una tienda de donde venden autopartes pues ahí a dar la vuelta porque es el único que está abierto y pues ya salimos de ahí regresamos que tenemos aquí tenemos como que será como 15 20 minutos tengo como 15 20 minutos aquí esperando que hablan el mall ya más quedan 10 minutos para que lo abran bueno pues no vamos a llegar a la mera hora a las meras 10 porque pues apenas se va a estar abriendo no va a estar algunas tiendas abiertas así le vamos a dar unos 10 15 minutos más a que ya estén ahí bien instalados para poder entrar y pues aquí mi amigo dice que tiene flojera porque tiene que ir a trabajar hoy a qué hora tienes que ir a trabajar güey a la una tiene que ir a trabajar así que tenemos 10 11 12 un poquito menos de tres horas y está después de aquí vamos a ir a comer según a ver si nos da tiempo porque no te reportes enfermo güey ah porque no te reportes enfermo que es eso y ves si yo nunca llamaba enfermo güey pues siempre hay una primera vez no ha sido el dicho que siempre hay una primera vez y cuando estoy enfermo llamo enfermo imagínate si no? si no? y pues nada yes hello calling sick ay ya güey jajaja pues nada vamos esperando que sea la hora de mira aquel güey se nos quedó viendo muy raro güey aquí ese pelón que había atrás y chuy brájale, ya véralo ahí va, ahí va a pasar, ahí va a pasar nah no más güey es un viejito güey si? se nos quedó viendo raro a ver ya esos güeyes como ya probaron la ley y ya están aprovechando en el carro no sé creer no tengo nada en contra de de hecho tengo amigos que son así lo dices por ti güey por ti güey nada más creer y pues nada ya me aburrí este güey ni siquiera pone música son las trajetas del cable güey no lo quieres comprar ahorita además está bien güey para la clasecita de música que pones mejor el silencio está mejor güey no te gusta el reggaetón más de si? si me gusta pero la clase de música que pones güey es que no sé lo que es bueno güey a ver al güey como te digo que sabes de amores y nunca has besado un burro a ver al güey si no? y pues nada ahorita vamos a bajar ya en un ratito y a ver que me invitan amigo que me dijo que sabe que me voy a comprar algo por mi cumpleaños dice no sé parale te la hiciste hace como 3 veces si? si no? y pues si ahorita nos vemos cuéntanos que paso? cuéntanos que paso? pues unas fallas tuyas güey ni ni Google sabes usar pues como les habíamos dicho nos metimos en Google y decía que el mall lo abrían a las 10 pero nunca se nos ocurrió ir a la puerta de una de las entradas del mall y fijara que horas habría resulta que cuando vamos llegando a la puerta a la puerta pues principal dice que habrían hasta las 11 y media el domingo y a las 10 en 3 semanas osea de lunes a sábado a las 10 domingo a las 11 y media si no? si? si si yo si voy esta abierto? no a las 9 si o no? a las 10 si? si esta abierto y resulta que pues nada estaba cerrado hasta las 10 y media y pues no nos podemos esperar porque como les digo aqui este individuo tiene que entrar atrás a la una asi que no nos iba a dar tiempo o de repente si no esta tiempo depende de cuanto tiempo estemos aqui en estas tiendas que venimos a otras asi que ni modo no fue nuestro dia el dia de hoy fuimos al otro lugar apenas estaban poniendo los puestos fuimos al mall hay baño aqui en la Dix? fuimos al mall que caga pude decir eso en el video? si ve es este es este es un canal es un programa familiar pero tenemos la libertad de decir lo que queramos entonces como puedo decir? no tenemos restricción puedo ser pu? puedo ser popo pu? 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 y pues nada no fue nuestro dia le dije que llamara enfermo para pues saber que hacemos mas al rato pero no quiere dice que es una persona muy muy como se dice? muy responsable responsable le dije a sus amigas parale ay si pero pues entonces ya venimos aqui a una tienda que se llama Dix Dix empieza con la palabra P en español parale jajajajajaja y pues nada pues si no es que no bebo no y pues si a ver si nos da tiempo de ir al mall si no voy a hacer otro dia y pues si esta abierto si porque hay música y a ver que encontramos aqui ya les cuento algo y a mi casa me quita la camisa me quita la gorra me quita el reloj tambien me quedé bien dormido si de la nada y como les digo ayer este pues ayer llegue cansado de trabajar y hoy me levanté temprano para ir alla con ese wey me levanté un poquito antes de las 7 y pues nada no había descansado por eso llegue y caí muerto y estaba yendo un poco lleno porque despues de ir a comer al work y fuimos a comer a una taqueria asi que estaba yendo lleno son las 3 que? 3.26 de la tarde todavia es temprano todavia queda bastante dia del domingo me texte un amigo que iba a venir y pues a ver ahorita que se hace no creo que se haga nada la verdad como les digo ya abren todo tarde como se dieron cuenta el mall lo abrian hasta las 11 y media y cierran todo temprano lo cierran a las 6 asi que no hay mucho por hacer según el me dijo que iba a venir no se la verdad me acaba de textear ahorita ahorita que me desperté y pues nada tengo flojera todavía mañana hay que trabajar ando un poco despeinado pero pues nada a ver que sale ahorita mi gente mi hermana yo mi cuñado y mi amigo acá venimos a jugar billar un rato si o no wey que opinas tu? que gusto para acá a mi gusto salir estoy paia hambre eh venimos a jugar billar un rato pues para acabar el día al 100 tengo un poquito de sueño pesta mucho a cigarro esta mareando pero pues ahorita ya perdí estoy esperando mi turno para volver a jugar y pues nada te voy a poner música vas ganando martín un poco de reggaeton para animar no se que al 100 que vergüenza dios la verdad es que esta lleno el de ese y a ver si no la hacen de pedo porque como música reggaeton pero pues si la tienen en la maquina es porque se puede no? pues yo les voy a poner música ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya preparéme psicológicamente para empezar otra semana de trabajo ¿Qué más les iba a decir? Pues nada, creo que perdí No estoy seguro Pero creo que perdí la verdad Porque creo que fue el que jugué menos Así que esto significa que perdí Y pues sí pusieron Si alcancé a escuchar las canciones que puse Porque yo puse siete Y estaban, repite, estaban pase y pase canciones Otras y nunca pasaban las mías Yo pensé que ya ni nos iba a dar tiempo de De escuchar las mías Pero sí nos dio tiempo Luego cuando se acabaron Empezaron con otras cinco en inglés Y luego los que estaban al lado de nosotros Pusieron canciones Y ya cuando nos íbamos Volvían a empezar O sea, no volvían a empezar Ya cuando nos íbamos Pasaron las canciones de ellos Y que también era reggaetón Y dije Pues nos hemos quedado todo el rato Pero pues ni modo ya era tarde Yo también, mi gente, como les digo Ya me paso a despedir Y pues ya saben que si les gustó este video Le pueden dar manita arriba Lo pueden enrolar en sus redes sociales Lo pueden poner en favoritos Se lo pueden enviar a sus amigos Para que lo vean Si creen que les va a gustar Ya saben También si no están suscritos a mi canal Ya saben que se pueden suscribir Totalmente mi gente También si no están suscritos a mi canal Ya saben que se pueden suscribir Es totalmente gratis Y aquí abajo les voy a dejar mi red social Mis redes sociales Si, si, si Si, aquí abajo les voy a dejar Mis redes sociales Para estar en comunicación Ya saben Mi Twitter, Instagram Facebook Snapchat Para que estemos en comunicación Mi gente Y Oh, tengo saludos Tengo saludos Y los tengo apuntados aquí En un recibo de McDonald's Porque Porque si Porque no ¿Verdad? Para reciclar papel ¿Para qué voy a gastar un papel nuevo? Podemos reciclar ¿Verdad? Hay que reciclar Y pues nada Un saludo para Lalo Villanueva Para Carlos de Snapchat No tenía nombre Además tenía Carlos y unos números Por eso Carlos de Snapchat Para Noah González Para Leir Rocha Para Francisco Alvarado Para Antonio Cebrero Pérez ¿Sebrero? ¿Es Cebrero? Así decía Pero para Antonio Cebrero Pérez Y para Diego Castillo Saludos Para ustedes Y para todos los que están viendo este video Y pues nada gente Me paso a retirar Porque ya estaba hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video mi gente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video